Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confírme, por favor, que se escucha bien. Confírmeme ahí en los comentarios, por favor, que se escucha bien e iniciamos. Si se escucha, excelente, excelente. Pues vamos, vamos pues a iniciar con esta sesión. Estoy muy feliz y muy agradecido de que tenemos estrategia nueva. Vamos a ver estrategia nueva. Así que hay varias personas, hay algunas personas que no han tomado acción, aún no están operando y piensan que pues que ya no lo pueden hacer, que ya el grupo va avanzado, etcétera. Nada de eso. Hoy inician todos. Hoy inician todos, ¿por qué? Porque hoy hay una nueva estrategia. Así que se reinicia el conteo, se reinicia el reloj y hoy, así hayas iniciado el día de hoy, así hayas iniciado hace un mes o dos meses, pero aún no has tomado acción, se reinicia el conteo. Se reinicia el conteo, estás al mismo nivel que quien ya esté operando porque hoy tenemos una nueva estrategia. ¿Queda claro ahí? Confírmeme en los comentarios. ¿Quién está? Ponme cinco, cinco ahí en el chat si estás emocionado. Cinco, cinco ahí en el chat. Excelente, excelente. Para los que recién, para los que recién ingresan o que no han visto los, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer para poder meter las primeras operaciones con esta nueva estrategia, tenemos estos tutoriales de arranque rápido, tutoriales de arranque rápido. Aquí te los estoy compartiendo en el chat. Ahí está. Hay que verlos todos. Hay que verlos todos. Cuando abres tu cuenta en el broker, quizás sea falla mía, te digo, hay que verificar tu cuenta del broker y abrir tu cuenta en TradingView. ¿Por qué nada más te digo eso? Porque eso nos va a poner directamente en acción. Y para no decirte, son diez pasos y que se te nuble la vista, te digo, son dos pasos. Verifica tu cuenta del broker para que la puedas utilizar, abre tu cuenta en TradingView y me envías tu usuario. Una vez verificaste la cuenta del broker y abriste tu cuenta en TradingView, ya puedes agregar los indicadores, ya puedes agregar los indicadores, meterte a una clase como esta, aprenderla, comprender la estrategia y meter operaciones en el broker. Entonces, por eso nada más te digo, haz esos dos pasos de manera inmediata para que inicies, pero en realidad son todos estos pasos. Hay que ver todos los tutoriales. Una vez agregas los indicadores, hay que agregar los pares del broker a tu TradingView. Debes de aprender cómo funciona el broker. Si no, por más estrategia correcta que tengas, si te dice una compra y tú metes una venta, si te dice, si estás analizando en un par y tú operas en otro, pues no va a suceder, no va a suceder si no sabes poner el tiempo que debes de poner, etc. Aquí hay una sesión que explica cómo copiar a los traders, cómo copiar a los traders, quién se conectó ayer y ganó dinero. Ponme símbolo de dinero ahí en el chat. ¿Quién se conectó el día de ayer y ganó dinero? Mariana, Lester, Carito, Luz, Freddy, David, Andrés Hidrobo, John Grajales, Jose, Saulo Soto. Si tú no te estás conectando en las noches, mira lo que estás dejando pasar. Estás dejando de ganar dinero. Ahora ponme ahí tu marcador. ¿Cómo te fue el día de ayer? Ponme ahí tu marcador. Lester 8-0, Rafael Vargas 5-0, Freddy 3-1, ¿quién más? Roberto 3-1, Saulo 3-1, John Grajales 6-1, Luz Angélica 5-0, Yafet 7-1, Miguel 4-2, Mariana Pirazán 7-4, porque una se me fue mal. Humberto Holguín 3-1, Iris 8-5. Bueno, Iris ya está abusando, ya el broker la está buscando para cerrar la cuenta. Y Joel, Joel fue el único que no ganó. Y Luis Fernando también. No sé qué hicieron, no sé qué hicieron. Ustedes tienen que ver este video, porque si te dan tantas operaciones acertadas y tú haces lo contrario, algo está mal. Ahí tienen que volver a ver este video. Cuando te des cuenta que todos ganan y tú no, no es que las operaciones hayan estado mal. Fue el que te está, que estás fallando en copiar. Hasta para copiar hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Yo nunca copié en la escuela y que me escuchen mis hijas, pero había gente, gente que copiaba y a veces los cachaban. Entonces, hasta para copiar hay que hacerlo bien. No he podido entrar a esa página donde están los videos. ¿Me mandas el link, por favor? Claro que sí, Freddy. Aquí está, míralo aquí en el chat de Zoom. Pero sí, sí te lo mandé. Revisa tu WhatsApp. Ahí está, ahí está en el chat. Bien, ¿quién ya está listo para conocer la nueva estrategia? La buena noticia también es que ya todos, todos los que llenaron el formulario la tienen. ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? Bueno, ¿cómo se llama? Se llama Cash Out, Cash Out Strategy. Estrategia de retiro. Estrategia de retiro. Con esta estrategia te vas a retirar de tu trabajo. Vamos pues a ver, a ver cómo, cómo funciona, cómo la agregamos. El primer paso, el primer paso, como en todos los pasos, es agregar el indicador. Damos clic aquí, en esta que es una F con una X. Que si pones el mouse ahí, dice indicadores y estrategias. César Muñoz, el link para solicitar el indicador te lo envié por WhatsApp, César. Revisen, revisen mis WhatsApp, por favor. Hay algunos que me hacen preguntas. Hace unos momentos alguien me preguntó, Elio, ¿cuándo son? Tú nos vas a enseñar a utilizar el broker y nos vas a enseñar la estrategia. Una persona que ya tenía como una semana que entró y le he enviado todos los WhatsApps de todas las clases, de todas las noches de trading, de todos los tutoriales, de todo. Pero yo creo que no, piensa que son informativos, que no le aplican. Tienes que leer, por favor, el compromiso, todos, todos, de leer todo WhatsApp que te envíe. Todos, por favor, leer los WhatsApps que te envíe. No los envío para, como noticias, son para verlos y accionarlos. Entonces, damos clic aquí. Damos clic aquí. Wow, estoy viendo que aquí hay algo nuevo. Bueno, luego lo analizamos. Y damos clic aquí en Invite Only Scripts. Damos clic aquí en Invite Only Scripts. Si lo tienes en español, te va a aparecer como Scripts mediante invitación. Ya está ahí la primera pregunta muy buena. ¿Eliminamos los de Trensaki? Correcto. Entonces, mejor vamos a iniciar por ahí. Ver cómo eliminar indicadores. Entonces, voy a agregar, voy a cargar una plantilla. Voy a cargar Trensaki. Si la tienes, la explicación aplica para... Para cualquiera sea la estrategia que tengas en tu Trading View. Entonces, lo primero es eliminar estos indicadores. Eliminar los indicadores que tengas en estos momentos. No te preocupes. No se van a eliminar de tu vida. Únicamente los estás eliminando del gráfico. Que se entienda bien esto. Los estás quitando. Vamos a quitar la palabra eliminar. Los estás removiendo de tu gráfico. ¿A quién le queda claro esto? Ponme un 5 ahí en el chat, por favor, para saber que te queda claro. Los estás removiendo del gráfico nada más. Porque después, si usamos la palabra eliminarlos, los vas a quitar. Si no te gusta la nueva estrategia, después algunos me van a contactar y me van a decir, me puedes dar de alta los indicadores de la estrategia Trensaki. Voy a ir, voy a ir a hacerlo. Uno por uno, le voy a poner alta y va a decir, ese usuario ya está. Voy a tener que ir al otro, le voy a poner dar de alta y va a decir, ese usuario ya está. Voy a ir al otro, le voy a poner dar de alta. Ese usuario ya está. Y desperdicié el tiempo que pudo haber sido para sí darle el alta a alguien. ¿Por qué? Porque pensó que los habíamos eliminado. No se eliminan. Aquí nada se eliminan. Se van a remover, se van a remover del gráfico nada más. Andrés Muñoz dice, los que no los tenemos, está nueva, llenamos el formulario. Así es. Así es, Andrés. Llena el formulario, por favor. Entonces, únicamente los vamos a remover del gráfico. Los sigues teniendo. Si no te gusta la nueva estrategia y quieres regresar a esta, o si esta cambió tu vida y con esto te va mejor, no me tienes que pedir que te los vuelva a autorizar. Tú ya los tienes autorizados. Entonces, damos clic aquí en los nombres. Voy a dar clic aquí en el primero. Di clic ahí. Lo seleccioné. Y se fijó este menú. Quedó fijo este menú. Y mira cómo aquí, en esta X, si pongo el mouse ahí, me aparece la palabra remover. Remover. Entonces, ahí es donde vamos a dar clic en remover. Roberto dice que no le aparece la nueva estrategia. Llena el formulario, por favor, Roberto. Edwin ya lo llenó. Excelente. Los que no tenemos esta estrategia de llenar el formulario, correcto. Ahorita vamos a ver cómo se llama. Damos clic ahí en remover. Damos clic en el siguiente. Y damos clic también en remover. Damos clic en el siguiente. Y damos clic también en remover. Ya los removimos. Y ya no tenemos los indicadores. Si llenaron el formulario y no les aparece, refresquen su pantalla, dice ahí Roger. Excelente. Ahorita vemos y faltan algunos por autorizar. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, ahora sí, es ir aquí. Ir aquí, indicadores y estrategias. Damos clic ahí. Paso número uno, dimos clic aquí. Paso número dos. Vamos a esta carpeta. La tienes que seleccionar. Puede ser que cuando des clic aquí, no esté esa carpeta, esté esta. Pero tú vas a dar clic en esta. Invite Only Scripts. Si tienes Trading View en español, te va a aparecer como Scripts. Solo mediante invitación. Y te aparecen todos los Scripts. No te preocupes por no tener todos los que yo tengo. Yo tengo todos estos porque son las estrategias que hemos creado en casa y que las estamos probando todo el tiempo. y las que ya pasan, tienen el sello de calidad, son las que te damos autorizando y las que te damos explicando. De nada te sirve ahorita tener todo esto y no saber cómo se usan. Te damos las que te estamos enseñando a usar. Y damos clic aquí donde dice Cash Out Strategy. Cash Out Strategy. Estrategia de retiro. Estrategia de jubilación. Damos clic ahí. Pum. Se agregó al gráfico. Y hemos terminado. Así de fácil y rápido es instalar esta nueva estrategia. Es clic aquí. Invite Only Scripts. Cash Out. Y ya terminamos. Ya tenemos la estrategia instalada. ¿Quién ya lo hizo? Confírganme ahí en los comentarios. ¿Quién ya tiene su estrategia instalada? Pedro, Carito, Daniel, Miguel, Lester, Joel, Isot, Mariano, Freddy, Excelente. Ya todos tienen su... Lo tengo habilitado. Acabo de enviar de nuevo el formulario. Dice César. Yo me registré desde el viernes y no se ve ahora. Hubo como unos cuatro casos nada más que no se pudieron activar porque me pusieron su correo. Su correo. Su correo de TradingView. Lo que se tiene que poner es el usuario. El usuario de TradingView. No el correo de TradingView. ¿Cómo se saca el usuario de TradingView? Fíjate bien lo que voy a hacer. El formulario tenía un tutorial. Voy a dar clic ahí. Y este... Bueno, no este. Este es el mío, pero aquí te va a aparecer tu usuario de TradingView. ¿Qué fue lo que hice? Di clic aquí. Paso número uno. Y después, este es el usuario de TradingView. Vamos a volverlo a hacer. Clic ahí. Este... Aquí vas a ver tu usuario de TradingView. Y ese es el que vas a poner en el formulario. Le puedes enviar de nuevo el enlace... para inscribirme, que aún no me aparece. Claro que sí. Vamos por él. Un momento. Voy a ponerle en los comentarios. Y el que no lo haya llenado, no vio el WhatsApp, no lo leyó. Ah, bueno, ahí ya lo está poniendo Edwin. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Ahí ya lo puso Edwin. Yumi dice, yo en el formulario de la semana pasada y no tengo aún habilitados los nuevos indicadores. ¿Lo vuelvo a rellenar? Sí, por favor. Refresquen, refresquen, refresquen. Antes de volverlo a llenar, si no les aparece, por favor, refresquen su TradingView. Dan clic aquí. Invite only scripts. Si no aparece, póngale refrescar. Muchos me preguntan qué es eso de refrescar. No es darle refresco a TradingView. Es dar clic aquí. Das clic ahí. Y se refresca. Y otra cosa que puedes hacer es desloguearte, salir, ahí ya salí, y volver a entrar. Salir, y volver a entrar. Hagan esos dos pasos. Antes de llenar el formulario, hagan esos dos pasos, por favor. Bueno, ahora sí. Ahora sí, 95% tienen la estrategia. No la tienen quien no la tiene quien quien no ha llenado el formulario o quien o quien lo llenó mal. Bueno, no me aparecen unas bandas. Voy a poner color. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a dar clic derecho aquí en el gráfico. Clic derecho. Color de tema. Y le voy a poner dark. Si lo tienes en español, te va a aparecer como oscuro. Clic derecho. color de tema. Y vamos a elegir oscuro o dark. Le doy clic y ahora sí. Ahora sí aparece ahora sí aparecen todos los indicadores. ahí está. Ahí tenemos la estrategia. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta estrategia? Esta estrategia es sumamente sencilla. sumamente sencilla al igual que que la anterior. Pero o no espero el beneficio además es que también tiene varias operativas. Tiene tres operativas. Es sencilla lo cual la misma palabra nos da el beneficio. Es sencilla. Qué bueno que es sencilla. Segundo beneficio tiene tres operativas. Eso no es algo malo. Eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque si tiene tres operativas aumenta el número de operaciones que puedes meter. Si yo te digo nada más puedes meter operaciones cuando A cruza con B pues ya nada más cuando A cruza con B. Pero si te digo puedes meter operaciones también cuando B cruza con C y cuando C cruza con D. Entonces pues más más operativa más 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 operaciones más oportunidades más oportunidades. Entonces no es algo malo es algo bueno. No tienes que aprender las tres operativas con que comprendas una es suficiente pero para el que quiere más pues hay tres operativas. ¿Quién ya está listo para conocerlas? Confírmeme ahí en los comentarios Lester Andrés si anticipa al mercado lo predice no no hay indicadores tipo LEG que se anticipan al mercado tienen ese gran beneficio se anticipan al mercado tienen el la contra de que pueden fallar de que pueden fallar y los que no se anticipan al mercado pues van desfasados con respecto al mercado pero tienen a favor que no fallan que lo que te dicen es lo lo real. bueno mira tenemos tenemos dos paquetes de indicadores dos paquetes de indicadores o dos grandes grupos de indicadores el primer grupo de indicadores son estas nubes se le llaman nubes a estas áreas sombreadas esto esto es una nube esta es la nube la nube puede ser verde y puede ser roja verde cuando está en tendencia alcista roja cuando está en tendencia bajista ahí lo puedes ver la nube está roja tendencia bajista ahí lo puedes ver la nube está verde con sus pequeños retrocesos tendencia alcista bueno con pequeños cambios de tendencia no son retrocesos son cambios de tendencia pero en en este digamos que en esta parte del gráfico estamos en una tendencia alcista general aquí en esta parte del gráfico una tendencia bajista marcada bueno esta es una estrategia también a favor de tendencia es una estrategia a favor de tendencia los que ya llevan su rato estudiando hemos visto infinity power 2.0 o plus como lo quieras llamar es una estrategia a favor de tendencia tendencia trenzaki trenzaki el origen estrategia a favor de tendencia y ahora cash out strategy es una estrategia también a favor de tendencia hay tres tipos de estrategias esto como cultura general las vamos a ver pero te adelanto hay tres tipos de estrategia a favor de tendencia 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 no tienes que saber escribir para saber operar tendencia lateral y estrategias para operar en tendencia lateral y estrategias para entrar en los retrocesos a favor de tendencia es decir si puede ser tendencia alcista o bajista da igual si está en tendencia alcista si está en tendencia alcista obviamente metes compras si está en tendencia bajista metes ventas de la casa es tendencia lateral pregunta ahí Cecilia la estrategia de la casa esa es para tendencia lateral esa funciona así a ver eso funciona así cuando el mercado está así subiendo y bajando ahí es donde tenemos esa estrategia para entrar aquí y salir acá o para entrar aquí y salir acá para entrar aquí y salir acá para entrar aquí y salir acá aprovechamos esos movimientos esos movimientos del mercado cuando el mercado está en rango o consolidación o lateral estrategias que funcionan así cuando el mercado no está así por ejemplo que está así en tendencia alcista o bajista si pusiamos una línea aquí nosotros estamos entrando aquí estamos entrando en esos en esos impulsos el inicio del impulso estamos entrando de aquí aquí estamos entrando de aquí aquí vamos a ponerlo en rojo estamos entrando de aquí aquí 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 y ahí eso es a favor de tendencia aquí está lateral míralo ahí a favor de tendencia esto y en retrocesos ¿cómo sería una estrategia de retroceso? pues entrar aquí para abajo quiere decir que si estamos en tendencia alcista pero estamos entrando en el retroceso de esa tendencia alcista es entrar aquí para abajo es entrar aquí para abajo es entrar aquí para abajo hasta ahí queda claro hasta ahí queda claro cuando ustedes tengan todas las estrategias tengan de tendencia lateral tengan de tendencia alcista o de favor de tendencia, perdón y tengan estrategia de retroceso pues van a poder estar operando todo el tiempo todo el tiempo haga lo que haga el gráfico ustedes están encontrando operaciones y metiendo operaciones y esto funciona así el mercado funciona así todo el tiempo sube baja, sube, baja sube, baja sube, baja en algún momento ya vamos a decir que descansa el mercado entonces comienza a hacer esto comienza a acumular acumular fuerza es como si estuviera acumulando energía potencial para volver a hacer algo y comienza a hacer otra cosa ¿cuál? puede ser que siga subiendo después hace lo mismo otra vez acumula ahí después toma otra decisión puede ser que ahora sea bajar y ahora comienza a bajar eso es lo que hace el mercado todo el tiempo a veces está subiendo después descansa después vuelve a subir o a bajar o a bajar aquí pudo ser que lo que hizo fue bajar después descansa se acumula después baja o sube etcétera hasta ahí queda claro queda claro eso entonces tú vas a poder estar operando todo el tiempo está subiendo opera está lateral opera está subiendo opera está lateral opera está bajando opera está lateral opera está bajando opera está lateral opera está bajando opera está lateral opera está subiendo opera está lateral opera ¿a quién le gustaría eso? Confírenme en los comentarios. Y este mensaje es para los que ya se sienten graduados, que ya no entran a las clases. Ah, ya aprendí la estrategia. Ya no. Mira, estoy abriendo las puertas a un nuevo mundo. Ya sabes, una estrategia que es nada más para tendencia alcista. Pero ojo, hay tendencia lateral. Cuando tú estás queriendo aplicar la estrategia de tendencia alcista, aquí en tendencia lateral, pum, le estás dejando tu dinero al broker. Cuando estás queriendo aplicar la estrategia de tendencia lateral en tendencia alcista, pum, le estás dejando tu dinero al broker. Lo mismo la de retrocesos. La estrategia de retrocesos funciona aquí. No funciona acá. Entonces, en tendencia, aquí puedes utilizar la de comprar aquí y vender acá. Está bien. Puedes utilizar la de retroceso. La de entrar aquí. No es comprar aquí, es entrar aquí y salir acá. Entrar aquí y salir acá. Pero no puedes utilizar la estrategia de lateral porque le dejas tu dinero al broker. Y estas dos estrategias no las vas a utilizar acá porque le dejas tu dinero al broker. Entonces, ahí está. ¿Cómo se usa la nueva estrategia? Ya, Pati, ya no quieres saber más nada. Esto quiere ya pasar a la acción. Aquí está. Hay tres operativas. Tres operativas. Decíamos primero que hay dos paquetes, dos paquetes de indicadores. Uno es esto, que es una nube. Y el otro paquete de indicadores son todas estas cenas. Todo esto que parece un pastel imposible de varias capas o un flan de varias capas. Ese es el segundo paquete de indicadores. Paquete número uno y paquete número dos. Hasta ahí, claros. Apunten, por favor. Apunten. Apunten. Si no apuntan, todos los días vamos a estar respondiendo lo mismo. Apunten, apunten en su libreta de trading. ¿Quién está con su libreta de trading en la mano? Confírmame. Repite. Ok. Tenemos dos paquetes de indicadores. Paquete de indicador número uno es un conjunto de indicadores relacionado con esta nube que ves aquí. Esto verde que se hace rojo es el paquete número uno. Paquete uno. Y paquete número dos de indicadores es esto que ves aquí. Aquí le estoy tomando una instantánea. Todas estas líneas que ves aquí son distintas emas. Es el conjunto de indicadores número dos. Aquí está. Entonces, vamos a ver la primera operativa. La primera operativa está considerada en este paquete de indicadores. en este paquete de indicadores. Todavía no considera tanto esto. Yo le he llamado pentagrama, dice Coldo. Consulta. Las nubes indican la tendencia general de dicha temporalidad. Correcto. Correcto. Si ahorita tenemos la nube en verde, estamos en tendencia alcista. Cuando tenemos la nube en rojo, estamos en tendencia bajista. ¿Cómo más lo puedes saber? En tendencia bajista, el precio está por debajo de todas las emas de este paquete de indicadores. Y en tendencia alcista, el precio está por encima de todas las emas, de todo este paquete de indicadores. Elio, pero es que mira, se metió y salió para abajo. Míralo aquí también. Se metió y salió por abajo. Míralo aquí también. Me dijiste que en tendencia bajista, el precio estaba debajo, debajo de todas las emas, pero míralo aquí. Se metió, atravesó y salió por arriba. Esa es, esa es precisamente, esa es precisamente la primera operativa. Voy a volverlo a repetir. Aquí estamos en tendencia bajista. ¿Por qué? porque la nube está en rojo. Indicador número uno o indicio número uno de que estamos en una tendencia bajista. Tienes la nube en rojo. Indicio número dos o indicador de que estamos en una tendencia bajista. tu precio, como le quieras llamar, velas, barras de precio o simplemente precio, está por debajo, por debajo de todas las emas. Míralo, este está por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. Aquí se metió un poco. Por debajo, por debajo. Aquí se metió un poco. Por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. Mira, aquí se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió y atravesó. Pero, Elio, estamos en tendencia bajista y dijiste que esto estaba en rojo y el precio estaba por debajo, pero mira, aquí se metió. Precisamente ahí, ahí es donde vamos a entrar en operación. Esa es la primera operativa. Cuando el precio atraviesa, atraviesa todo este paquete de EMAS, si lo atraviesa, ahí vamos a entrar en operación. Si el precio atraviesa todo este paquete de EMAS, ahí vamos a entrar en operación. Aquí sucedió. Vamos a ver dónde más lo hizo. Fíjate cómo aquí estamos en tendencia bajista todo este tiempo. En esta tendencia bajista, un momento por favor. Mira aquí cómo en esta tendencia bajista que fue de aquí aquí, en toda esta tendencia bajista. Aquí en una ocasión atravesó, el precio atravesó todo esto y aquí lo volvió a hacer. Atravesó todo esto. En esta que atravesó, no hubo, cuando el precio atraviesa todo el paquete de EMAS, lo está atravesando para hacer un cambio de tendencia. Aquí no se dio. Aquí falló. Fíjate cómo aquí atravesó todo el paquete de EMAS para hacer un cambio de tendencia y aquí sí sucedió. ¿Quién puede ver eso? Confíreme ahí en los comentarios. Aquí atravesó para hacer el cambio de tendencia, pero no hubo tal cambio de tendencia y todo este rato no volvió a atravesar. Aquí atravesó para hacer el cambio de tendencia y sí hubo cambio de tendencia. Mira cómo ahora está en tendencia al CISTA. ¿Quién lo puede ver? Cinco cincos ahí en el chat. Excelente. Ahora vamos a ver el caso contrario. Caso contrario. Ahora aquí estamos en tendencia al CISTA. para que el precio atraviese el paquete de EMAs ahora lo tiene que atravesar de arriba abajo. Mira cómo aquí lo hizo aquí lo hizo y después lo volvió a hacer aquí. Aquí lo hizo y después lo volvió a hacer aquí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a ver. El primero no sirvió para cambiar la tendencia. Siguió otra vez en tendencia al CISTA. El segundo tampoco. Sí atravesó y se regresó. Y finalmente sigue en tendencia al CISTA. En otras palabras, cuando el precio atraviesa todo el paquete de EMAs, imagínate que que si lo atraviesa esa es la imagínate que cada EMA que ves aquí a él al precio le cuesta mucho trabajo romperla. Va rompiendo una por una, una por una, una por una, una por una, una, le cuesta trabajo. Si lo logra, lo más probable, no siempre, no hay nada exacto nunca en inversiones, lo más probable es que sea un cambio de tendencia. cuando atraviesa todo esto, está demostrando la fuerza de que quiere cambiar de tendencia. Un momento, por favor, que me llevo un paquete. listo, ahí estamos. ¿Se entiende lo anterior? Es como que si lo logra atravesar ha demostrado que tiene la fuerza suficiente para cambiar de tendencia. Recuerda que si atraviesa de arriba a abajo quiere decir que estábamos en tendencia alcista y si logra atravesar todo esto probablemente sea un cambio de tendencia. caso contrario si atraviesa de abajo arriba probablemente sea un cambio de tendencia. Si tuvo la fuerza para atravesar todo esto tiene la fuerza para continuar y entonces cambiar de tendencia. ¿A quién le queda claro eso? Confírame ahí en los comentarios. va otra vez va otra vez esa es la primera operativa si el precio logra atravesar todo el paquete de EMAS nos está demostrando que tiene la suficiente fuerza que trae la suficiente fuerza e inercia para un posible cambio de tendencia para un posible cambio de tendencia aquí lo hizo y cambió de tendencia aquí lo hizo y no cambió de tendencia continuó con la con la tendencia aquí aquí lo hizo y no cambió de tendencia se regresó aquí lo hizo y pues digamos que que cambió de tendencia muy poco o en cualquier en cualquier situación en cualquier situación cuando atraviesa el paquete de de EMAS la buena noticia es la noticia ideal es que sea un posible cambio de tendencia y entonces pues tú vas a ganar la operación ¿por qué? porque estás entrando en el inicio fíjate bien en el inicio de una nueva tendencia o sea es como si estuvieras agarrando la la ola si fueras un surfista estás agarrando la ola cuando está iniciando es el mejor momento jamás visto para para entrar en una operación cuando está iniciando la nueva tendencia y si no es un cambio de tendencia la buena noticia también es que puede ser que tengas la suficiente inercia para también ganar la operación suficiente inercia para ganar la operación te está demostrando que tiene fuerza porque rompió todo esto es como alguien que te dice yo tengo ganas de hambre de triunfo y le aparece el primer obstáculo y ya se rinde te está demostrando que no tenía hambre de triunfo pero alguien te dice tengo hambre de triunfo le aparece el primer obstáculo y sigue adelante el segundo y sigue adelante todo está en su contra y sigue adelante está demostrando que sí que nada lo va a detener que nada lo va a detener entonces aquí te estuvo demostrando que trae la suficiente fuerza como para hacer un cambio de tendencia y si no lo logra pues la suficiente fuerza como para que ganes en esta operación ¿a quién le queda claro esto? ¿funciona en qué temporalidad? pregunta ahí en el chat funciona en todas las temporalidades las líneas blancas que se ven más son en de cuánto como que en de cuánto nosotros no no somos programadores no no nos importa el indicador ya está disfrútalo no lo tienes que crear no lo tienes que recrear no lo tienes que mover nada simplemente ya está ¿qué más da? ¿cómo sea el indicador? ya está si la traviesa la operación será ganada al 100% no no existe el 100% de nada su operación ¿en qué parte operaríamos si la operación sería a favor de la nueva tendencia? ¿verdad? sí ahorita vamos ya a meter la operación cuántas comprobaciones tiene esta estrategia esta esto que te acabo de mencionar simplemente con que atraviese esa es la la comprobación vamos a verla aquí fíjate en qué momento en qué momento terminó de atravesar aquí la vela terminó de atravesar esta vela inició aquí una vela alcista inicia aquí y termina acá ok esta vela hizo esto que bueno y aquí subió acá la siguiente vela inició aquí donde terminó la otra y terminó acá que bueno esta inició aquí y terminó acá mientras la vela está formándose la vela inició aquí y comenzó a subir mira cómo la estoy rellenando estoy recreando lo que pasó estoy imprimiendo la vela si esto fuera una impresora 3D la estoy imprimiendo la estoy imprimiendo está subiendo es verde es verde está atravesando las diferentes emas ya llegó a la última en el momento en que atraviesa la última ahí entras en operación ahí ahí entras en operación ahí entraste en operación en una compra por supuesto ahí ahí entraste en operación en una en una compra ¿a quién le queda claro eso? disculpa que me esté tomando mucho tiempo pero es para que quede claro ahí metes una operación ahí metes una compra Freddy dice que sí Héctor dice que sí Walter dice que sí una sola operación sí una sola operación claro claro en caso a qué tiempo ahí va ahí va primero les digo cómo entrar y después de cuánto lo van a meter en cuanto la vela sea en una vela en dos en tres en cuatro en cuanto la vela que se esté creando que esté en tiempo real sale de la última línea sale de la última línea ahí metemos la la operación en este caso fíjate cómo atravesamos el paquete con dos velas vela número uno y vela número dos la uno o la dos se pudo haber llevado cuatro velas cinco velas no importa lo que importa es que la última la que finalmente sale al espacio vamos a decir que es que aquí está no sé imagínate lo que quieras en en arenas movedizas o algo en cuanto la vela asome la cabeza ahí metes la operación ya sea que atravesó de arriba abajo o de abajo arriba ahí metes la operación en cuánto tiempo vas a meter la operación tres veces la temporalidad que estás analizando esta es otra otra noticia que quería darles otra buena noticia primera buena noticia es que esta estrategia es sumamente sencilla sumamente sencilla segunda buena noticia no requiere veinte confirmaciones no requiere cosas mayores segunda buena noticia tiene tres operativas tres operativas las tres sencillas las vas a comprender entonces vas a tener muchas operaciones tercera buena noticia esta es de relax esta es de relax si a ti te volvía loco meter la operación en un minuto dos minutos tres minutos y estabas temblando durante 60 segundos 20 segundos cardíaca todo eso aquí te vas a llevar más relax aquí vas a meter operaciones de hasta 15 minutos esta operativa esta primera operativa metes la operación tres veces lo que estás analizando si estás analizando en cinco aquí estás metiendo una operación de 15 minutos es como para que te relajes y hasta te pones a ver Netflix y después regresas y te vas ves cómo va tu operación 15 minutos tiempo fijo sí tiempo fijo sí esta operativa es meter la operación tres veces lo que estás analizando a ver vamos a llenar los espacios en en blanco porque ya sé que lo van a preguntar si estamos analizando en uno en dos tres cuatro cinco en cuánto vas a meter la operación estás analizando y operas estás analizando en uno en cuánto vas a meter la operación en tres correcto si estás analizando en dos en cuánto tiempo vas a meter la operación en seis correcto si estás analizando en tres minutos en cuánto tiempo vas a meter la operación en nueve correcto si estás si estuvieras analizando en 4, no es usual, pero ¿en cuánto tiempo meterías la operación? En 12. Si estás analizando en 5, en 5, ¿en cuánto tiempo meterías la operación? En 15. Correcto. En 15. Ahí lo tienes. Lo usual sería 5, 3, y 1. Si no quieres estar estresado con operaciones de 3 minutos, bueno, puedes analizar a 3, metes la operación en 9, puedes analizar en 5, metes la operación en 15. Ahí está. Esa es la primera operativa. Simplemente la vela termina de atravesar todo el paquete de emas, sale al exterior, metes la operación, tres velas a futuro, más lo que le quede de tiempo a esta, más lo que le quede de tiempo a esta, tiempo fijo, sí, tiempo fijo. Mira, vamos a, vamos a suponer que cuando atravesó, ya nada más fueron 30 segundos, despreciable el tiempo que se haya tardado, pero son tres velas, una, dos, y tres. se habrá ganado, por más que esta bajó hasta acá, por supuesto que se ganó. Por supuesto que se ganó. ¿Por qué? Porque tú entraste aquí, ahí fue tu entrada, y tu salida fue aquí. Bueno, en realidad una vela roja cerró ahí. Entraste aquí, saliste ahí. Esa es tu operativa. O si aquí se tardó mucho todavía esta vela, vamos a suponer que se tardó tres minutos más, y me tuviste 15 minutos, entonces, bueno, quizás fue aquí, o aquí, o quizás donde alguna vez subió, pero ya en algún momento de esta vela. vamos a ver otro otro ejemplo donde atraviesa todo el paquete de de datos. Aquí, no en todas vas a ganar, no en todas vas a ganar. Ahí entraste, ahí, en una venta, entraste ahí en una venta, y son tres velas, si esta fue la primera, una, dos, tres, ahí ya perdiste, si esta fue la primera, una, dos, tres, ahí ya, ya perdiste. Vamos a ver otra. Aquí terminó de atravesar el paquete de datos. Aquí, aquí terminó de atravesar el paquete de datos, ahí lo puedes ver, de datos de de EMAs. Tres velas, una, dos, tres, ganada. O si esta fue la primera, una, dos, tres, ganada. Ahí está. Apenas salga la vela, tranquilamente, elegiríamos un minuto y se gana. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. La operativa es tres veces lo que estás analizando, pero si lo quieres probar a menos, pruébalo a menos. Yo no voy a cortar las alas a nadie. Aquí salió, aquí salió hacia arriba, míralo, aquí salió hacia arriba. Ahí salió hacia arriba. Tres velas, una, dos, tres, ganada. ¿Quién no puede ver? Una, dos, tres, ganada. O si esta, aquí se consumió el tiempo, una, dos, tres, ganada. Aquí no. Aquí salió hacia abajo y se regresó. Tú, cuando comiences a hacer esto, vas a comenzar a tener evidencia de cómo descartar algunas, de cómo descartar algunas. Aquí te va una pista, el tamaño de la nube, entre más delgada sea la nube, míralo aquí qué delgada es, es indecisión del mercado. Entre más, entre más gruesa sea la nube, mira aquí lo grueso que está esto. En otras palabras, considera también el tamaño de la nube. Ya dijimos, si atravesa todo este paquete de datos, trae punch. Trae punch para seguir subiendo. Pero también considera el tamaño que tiene la nube. Ya sé que no está atravesando la nube, pero tú considera el tamaño de la nube. Atraviesa este paquete de datos y el tamaño de la nube era grande, gorda, ahí lo tienes. Pum. Trae fuerza. Atraviesa este paquete, también el tamaño del paquete de datos. Mira el tamaño del paquete de datos, mira el tamaño de la nube. Atraviesa un, no, paquete de datos, paquete de emas. Atraviesa un paquete de emas chiquito y una nube chiquita más peligroso. Más peligroso. ¿Quién ya se dio cuenta de eso? ¿Quién ya se dio cuenta de eso? Confírame ahí en los comentarios. En este paquete de emas pequeño entre más grande o grueso sea el paquete de emas que está atravesando más fuerza trae, más impulso trae para hacernos ganar la operación con este tipo de operativas. la 9 es como la barra de volumen cual la nube quisiste decir Cecilia? Sí. No. No, no, no tanto como como la barra de volumen. bueno, no les voy a dar las otras operativas porque quiero que que comprendan esta, que esta caiga por su propio peso y mañana mañana vemos la la siguiente operativa. Esta no aparece una una señal. Si la quieren le puedo decir al programador que la que la agregue. En las otras sí aparecen las señales. Aquí está flecha y flecha azules y verdes y en bajista rojas y moradas pero en esta no les va a aparecer nada. Simplemente ustedes ven que la vela salió del otro lado compras. Atravesó de abajo arriba compra. Atravesó de arriba abajo de arriba abajo venta. Atravesó de abajo arriba compra de arriba abajo venta. tiene que ser que atraviese completamente no que se metió tantito y salió esa es otra operativa tiene que ser que atraviese completamente aquí atravesó completamente entraste aquí tres y saliste acá aquí atravesó completamente desde aquí hasta aquí atravesó entraste aquí y esa no fue no fue bueno pero no fue buena pero aquí tenías esta sospecha de la nube tan pequeña el paquete de emas también tan pequeño aquí atravesó de aquí a aquí entraste compra porque te está queriendo atravesar si sale debajo de de estas emas venta cuánto tiempo tres veces lo que estás analizando tiempo fijo y ahí lo tienes quién comprendió quién comprendió esta primera operativa a la estrategia se le puede agregar una señal como cuando sea buena tendencia y salga de la última ema sí sí se le puede se le puede agregar no sé si los voy a confundir de que tengas tengan tres 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 tipos de señales estos dos tipos de señales son de las otras dos operativas si tienen otra van a tener tres y van a tener que a mí me parece bien visual simplemente ya sale por arriba de la última pues compro o sale por debajo de la última ema pues vendo no es necesario dice Carlos Reyes con esta se puede hacer rollover en caso de ir perdiendo correcto estas son las ventajas las ventajas de operar a favor de de tendencia de que puedes utilizar el el rollover y pues la la razón estaría de tu lado por ejemplo utilizar rollover aquí la razón estaría de de tu lado estás en tendencia alcista bueno vamos a dejar esto hasta aquí quien comprendió quien comprendió esto no es toda la estrategia es la primera parte de la pues una operativa de la estrategia son tres quien la comprendió simplemente la vela la vela voy a dibujar una vela y la vamos a mover en tiempo real deja ver aquí que parece una vela no veo nada que parezca una vela pero vamos a simular que esto es una vela vamos a simular que esto es una vela si la vela comienza a atravesar 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 y sale del otro lado ahí entramos en la operación ahí entramos en una venta a tres veces la temporalidad que estamos analizando si la vela comienza a atravesar hacia arriba nuestra vela comienza a atravesar hacia arriba vamos a poner que le hizo aquí hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba y sale aquí arriba de la última ahí entramos en una en una compra entonces nuestra vela tiene que atravesar todo esto no va a ser la misma la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente cuando atraviesa ya va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo cuando atraviesa ya con esa estrategia es mejor analizar en cinco supongo que sí yo tengo la teoría de que todo es mejor en cinco que cinco es mejor que tres que tres es mejor que uno también que quince es mejor que cinco pero ya analizar en quince ya es meter operaciones de cuarenta y cinco minutos y el tiempo te lo da adelante pero ustedes ya saben ya saben cómo hacer backtesting quién sabe cómo hacer backtesting y comenzar a ver cómo se hubiera comportado qué hubiera sucedido operando en cinco en tres en uno ya envía nuevamente el formulario para que me agregues el indicador claro que sí silvestre bueno vamos a dejar esto hasta aquí a quién le gustó a quién le gustó esta estrategia confirme en los comentarios excelente excelente mañana vemos la segunda operativa si da tiempo la tercera y ya comenzamos a utilizarlo pues gracias 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 a todos si no tienes el indicador llenas el formulario gracias a todos saludos 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 a todos este es una